Buen día Hermoso día, ¿no? Quiero mostrarles la casita que me compré en Villa Gesell ¿Qué les parece? Miren, qué patisita Acá tengo mis cosas Todo ordenadito, yo soy así, ordenadito Ahí tengo la caja fuerte, voy a poner mis lingotes Acá tengo un baño con los yugueiros, la ducha Acá tengo otro Otra pieza Y otro baño Acá está el otro baño Seguimos a hacer qué voy a hacer A lo mejor ahora la uso para hacer un asado Y bueno, está la cocina Acá tengo la cocina, tengo todo, 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 todo Cuierto, vaso, plato Cuchara, cucharita, cucharón Y bueno, ahí está la parrilla, así que Voy a tener que ir a la carnicería A comprar carne Hay muchos que me dicen acerca del tema comida Cómo organizarse El tema comida es sencillo Yo no llevo nada, nada, nada de nada de nada Más que lo que les he contado Que me duró un ratontito Bueno Estoy preparándome para un día de playa Donde en esa playa me dijeron que no hay nada Nada de nada Y qué hago Me meto en un supermercado y compro Entonces me compré una salsa golf Me compré varios Como ven He comprado Bastantes fiambres Me he comprado Para hacerme mis sándwiches Me he comprado Esto que son Más de 6 litros de agua Muchos paquetes de masitas De diferentes calañas No sé qué quiere decir calaña Pero es lo que me salió en este momento Yo no pienso, amigo Si pensara a lo mejor no estaría acá Estas son las grosas grosas Que estas son Muy llenadoras Tengo unas masitas de esas Acá tengo otro paquete más O sea que me llevo mi agua mineral Porque el tema del agua Es todo un tema No es lindo Tener que ir al baño cada rato Y así, bueno Todo esto me salió En este lugar 6.80 más 7.80 O sea serían 8 y 7 15 1500 Pero he comprado muchas cosas Muchos Muchos fiambres En verdad podría haber comprado la mitad Llevo mucho Como para dos días O sea que calculen Que si yo Me pienso comer esto en dos días Tal vez un poquito menos Pero Empiecen a dividir 1500 es mucho menos Hablaba con un amigo Que me llamó por teléfono Y a partir de que vio el video De todo De como organizar el viaje El presupuesto Me pasó muchas cosas Que él estudió Matías Auir Lo voy a nombrar Porque me han pasado Muchísimas cosas No quiero nombrar a veces gente Porque son tantos Tantos lo que me llaman Y que me hablan Y que Me da no sé qué Olvidarme Dejar algunos A un lado Porque están Estamos todos Somos una comunidad En la que aprendemos juntos Porque yo voy aprendiendo En el camino Nada de esto Que ustedes ven Yo conocía Lo estoy conociendo ahora Junto con ustedes Así que me meto Un supermercado Cualquier supermercado Que aparezca Vean los precios Si quieren Ahorrarse una moneda Y buscar mejores precios El mismo de supermercado Me dice Que los otros Allá en la panadería Ahí tenés para hacer Sándwiches Y después Digo Ah, acá tienen todo No hay gente No hay espera Que el tema El tema tiempo Entre una cosa y otra Se me va yendo Muy fácil Y muy rápido Y Y bueno Como Matías me decía Más o menos El recorrido Que vos dijiste 4.500 kilómetros Estamos hablando De 15.000 pesos De denasta Actualmente Aproximado Es todo aproximado No hay nada exacto Porque los precios Se van moviendo Y en comida Podríamos hablar también Para 15 días De vacaciones 15.000 pesos más O sea 1.000 pesos por día Y como ustedes ven Sí, es posible Con 30.000 pesos Hacer un recorrido De 4.500 kilómetros A pura carpa A pura carpa O algún amigo Que sea gentil Y Y pedía Venía a mi casa Pará aquí Acá tenés un lugar Más o menos Más o menos Como base Como gato Como guía Después cada uno Tiene su estilo de vida Algunos no les gusta La carpa No pueden dormir en carpa Porque la espalda Que se yo Entonces A pura carpa A pura carpa A pura carpa A pura carpa Y se van a un hotel A un hostel Cada uno Ve su estilo A algunos Le gusta comer Suculento Mucho 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 Aunque después No lo gasten Porque van a estar Arriba de la moto Y no van a gastar Nada de energía Muscular Solamente energía Cedebral Así que Amigos Eso quería Compartir con ustedes Más o menos Esos son los números Y Y funciona Mientras no haya Desperfectos Pero uno también Lleva las herramientas Y los repuestos Como para Desperfectos Yo llevo Lo que se me puede cortar Es un cable De De embrague Un cable De acelerador Y Bueno Allá se me cortó La cadena Justo tenía Las buñones Por ahí No tengo Las palancas Para hacer más Ruedas Y nada De eso Que llevaba antes Pero bueno Ustedes fíjense En lo que necesita Su moto Porque si tiene Una Una 110 No van a llevar Cable de embrague No tiene embrague Es un embrague interno Así que A organizarse